Buenas gente, estamos en Jensen Impact, otro capítulo más Y bueno, estoy en rango de aventura 35, nivel del mundo 3 Y tengo la misión de ascensión para subir a esto Ascensión de rango de aventura 2, tal, tal Me dan dos encuentros del destino Que con esto creo que ya tengo para que me toque un personaje O sea, creo que llevo 7, 8 tiradas, me parece Y creo que ya me tocaría personaje También han sacado aquí en el evento la parte 3 O sea, falta por hacer aquí, ondas meteóricas Y faltaría la tercera parte de la misión Lo que las estrellas ocultan, el agua revelará Me dan 60 protogemas, tal, tal Pero voy a hacer primero, esto va por tiempo, es importante hacerlo Pero me interesa más ascender esto y tener las dos tiradas Así que vamos a hacer esta Hay que ir a... bueno, no lo sé, está un poco lejos Vale, alguna novedad y tal Me tocó a este, a Chongyun Y bueno, lo he subido a nivel 60 Le he puesto la espada de Favonius Creo que era la que tenía Beidou, me parece No lo sé También creo que refiné un arma No sé si fue... no, esta del principal no Refiné una que no sé cuál era Era un mandoble No sé si fue a Noel, me parece que fue a Noel Sí, esta, la refiné Y poco más El equipo con el que voy ahora mismo es este El que estáis viendo Fee, Chongyun, Bárbara y Changlin También acabé el manual del aventurero Y le equipeé a Bárbara todo lo de la doncella amada Eso Y poco más Aquí, bueno, he conseguido unos cuantos que me han dado Al acabar Pero bueno Está difícil esto del manual del aventurero Sobre todo este La estatua de los 7 Voy a tener que buscar ahí Geoculus Vale, pues tenemos que ir a... Aquí Jardín Estival Me va a dar 3 llaves Y bueno Creo que tengo para subir de nivel alguno Si no me equivoco O sea, los FPS van un poco mierda, eh Vale, vamos a ver si podemos... Vale, el manual del aventurero me decía Que suba de nivel a alguien, ¿no? 3 armas, 1 arma Un personaje A nivel 5, vale Pues entonces creo que le voy a dar puntos a Fischel, eh Si no tengo que ascenderla Que tengo Habría que derrotar a un... Hipotasis de estos Electro Vale, y a este Este tiene que ascender también Faltan con lápiz Y esto era con los Regiwills Eso es fácil Debería derrotar a 3, por lo menos Vale, ¿a quién más? Es que hay algunos que no me interesa subirlos De momento no voy a subir a nadie No... Prefiero ver quién me toca Así con un poco de suerte me toca a Diluc A yo que sé A Mona o... Vale, hay que hacer este Ascenso Me falta Esto es Anemo Quedan por culo el Anemo Vamos así No creo que sea muy fácil, ¿eh? Será explorar la ruina y ya está He explorado también algunas ruinas Por mi cuenta Me han dado llaves y tal Y he abierto algún santuario Esta creo que ya la hice una vez ¿Dónde vas? Me da miedo caerme Hijo de puta Se ha caído, ¿no? A ver, se los voy a reventar a todos Si lo sabéis ¿Qué más me preocupa es el toro? Estos mueren rápido ¡Cura, bárbara, cura! ¡Coño, la puta china, tío! Que no me dejan levantarme A ver si me puedo quitar a este pesado Lo bueno que tiene este Es que carga muy rápido el ulti Hijo de puta Me la ha cortado, ¿eh? A ver si me puedo quitar al guardián de las ruinas Vale, nos alejamos Mierda, mierda Coño, pero es que no me da tiempo levantarme Pues Fizzle será Me he apartado, pero bueno Muere ya, hijo de puta No sé si me había apartado ahí Vale, ese está muerto Y este está a puntito Vamos a curar a Fizzle por si acaso Pero vamos, que está hecho Se han muerto solos, ¿eh? Vale, el problema es que estoy con dos nada más Y esto no ha acabado Deberíamos curar a alguno A ver, confirmar Y la china no me va a dejar ¿Vale? Que pena que he usado el ulti Supongo que es por aquí Sí, esto ya lo hice un día, ¿eh? Bueno, vamos a esperar un poquito Que se siga curando este Bueno, se ha curado más o menos Vale, cuidado con las Las líneas blancas estas Porque me destrozan Tenemos un mago del abismo Y creo que sería el último Aquí no me da, ¿no? Hijo de puta Sí que me da Vale, vamos a por este primero Aquí no hay peligro Me apaño mejor con Fizzle aquí, ¿eh? No sea que me caiga Hijo de puta No me hagas eso Mierda, me he equivocado Botón Ya está mojado Pero bueno Vale, si me quito este Está hecho A ver si Bárbara Puede cargarle el ulti A ver, no le hago una mierda De daño Pero bueno A medida que ataca Se van curando el resto Lo que quiero es cargarle el ulti Ya queda poquito ya Para la barrera, ¿vale? Muere, muere Vale, muerto Creo que había que cargarse A todos, ¿no? Bueno, ese de la caída Se mata, seguro Bueno Vale, vale Tenemos que ir hacia Hacia acá, ¿no? Sí, hacia allí Hostia, ahí Hay un toro de estos Por aquí, ¿eh? Vale Vale, esta es la última sala Por lo menos Si morimos Empezamos aquí Hijo pute Pon el escudo Vale Vale, vamos a curarlos un poquillo La china ayudaría bastante aquí Si no estuviera muerta Con el ulti Oye, ¿por qué no te congelas? Esto no hace gran cosa, ¿eh? Tampoco Tarda mucho en cargar Para lo que hace Te voy a matar Y lo sabes A ver si le puedo pillar De sorpresa Por la espalda Quedan aquí dos Uno para ti Otro para ti Muere A tomar por culo los dos Pues creo que era esto Y ya está No sé si habrá más enemigos No, espérate Yo he venido por ahí No, ya está Con esto En teoría Hay mejores recompensas Y eso Vamos a abrir aquí Por si hay algo Pues subimos un poquito El nivel del mundo Los enemigos se van a volver Más difíciles Pero las recompensas Van a ser mejores Así que renta Activar Coño, ¿qué queda este? Antes de tres minutos Hostia, pensé que ya estaba, ¿eh? No contaba con esto Vale, vamos a dejar ese para el final Yo creo Creo que es mejor quitarme a estos Primero Y dejar al otro para el final O bueno, si se pone en medio Le mato, ¿eh? No hace nada Estoy parado Pues nada, tío Si me lo pone fácil Vamos a usar el ulti Uno menos No, no ha muerto, creo Mientras que me salgan de estos Lo haré antes de tres minutos No lo sé Quedan tres, ¿no? Quedan estos dos Y tengo dos minutos Creo que sí lo hago Tendría que haberle mojado primero Ah, toma por culo Fácil Sencillo Y para toda la familia Vale, ¿y ahora? ¿Para dónde coño voy? ¿Dónde cojones tengo que ir? Supongo que tengo que salir directamente Desde el menú, ¿no? Por ahí no, porque por ahí he venido Ahí hemos mirado y no había nada Ponía desafío completado Ya está ¿Eso qué es? Parece que eso no hace nada A ver Vamos a salir Yo creo Desafío fallido Me dice A ver A ver, salir No, no lo entiendo No sé si tengo que volver O qué cojones O sea, me he hecho el desafío ese Que me han pedido Pero creo que no me he hecho Lo que es la misión A ver la misión No, la misión no me la he hecho Vale, pues ahora volvemos Vamos a ir al portal este Y que se curen Y otra vez de nuevo Si es que no sé para qué Voy a salir A ver, Fischel No, no, para atrás Para atrás Para atrás y para arriba Ha resucitado Que se curen ahí un poquito Mientras yo me hago un cigarro Pues no sé Qué tenía que hacer ahí Yo pensé Digo Esto se ha bloqueado Y tal Tengo que darle A salir del dominio Y una vez salga Pues ya me dice Que la misión está completa Y tal Pero había que hacer algo Ahí que no sé lo que era A lo mejor Alguna puerta oculta Que había que activar O algo De todas formas Lo voy a volver a hacer ahora Darme un segundito Porque me está fallando Un poquito el ratón No sé qué coño hace O sea, yo no le doy A ningún botón Y apunta solo Vale, ya estoy Más o menos Entra en las ruinas Pues vamos a hacer Viaje rápido Y ahora imagino Que tendré que empezar Desde el principio Otra vez Obviamente Pero bueno Ahora va a ser más fácil Porque sabemos A qué hay que atenerse Qué enemigos hay Dónde están Lo importante Yo creo que es Bárbara Que es la que puede Marcar la diferencia Que esté Con salud siempre Y Fizzle Que es la que revienta Y al Chongyun Más que de DPS Yo creo que Le estoy usando De support Vete para abajo Muerto Vale Cuidado con el toro Es mejor que la pelea Se centra ahí dentro Vamos dentro Vamos dentro Es mucho mejor Yo creo Creo que no le he dado A nadie Si me puedo quitar A los pesados estos Bien Vale Me he confiado Mierda 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 Lo mojamos Y sacamos A off Te mojo a ti Hijo puta Me había apartado Bueno No pasa nada Esto está casi hecho Y tenemos el ulti Con Bárbara Me he apartado mal Ahí De hecho Vamos a usar Ya el ulti Porque Fizz Está en la mierda Mierda Este se ha vuelto A poner el escudo Va a disparar Los Corre No tengo aguante Para correr Vale Tenemos ulti Con Con Xiangling Vale Ese cae Ahora faltas tu Ven para acá Tienes que morir No voy a usar Ni el ulti Pues a ver Ahora si no me pierdo Y sé por donde coño era Vale Bárbara Ve curando A Fizz Ahora venía Lo del mago Del abismo Y las líneas De todas formas Creo que le conviene Más a Bárbara Curarse No le llega bien Hostia Que no sacaba Las putas alas Vendrá para acá El mago del abismo Supongo Correcto Pues tiene que ser Fizzle Poco a poco Cuidado Fizzle Que te caes Es que como me tire Estoy jodido Casi me caigo Casi me caigo tío Necesito que Bárbara Vaya curando Que pesado Que pesado eres con el agua Tío Vale Tenemos ulti ¿No? Fizzle que vuelva Lo que pasa es que Fizzle Cada vez que dispara Se va para atrás Vale Vale ya estaría Cuidado Que se cae Como se caiga Estoy muerto Venga Mátale Mátale Antes de que se ponga La mierda Hijo de la gran puta Ah no ha muerto Hijo de puta Se ha puesto la barrera Otra vez Cáete para abajo Creo que no ha muerto Pensé que al caer yo Moriría Pero creo que he tenido suerte Vamos a ver si podemos curar A Fizzle un poquito No Mierda Tendré que usar Hostia No se si puedo usar objetos Ahora con Fizzle Fallo grande Osea Una pérdida La más importante Hijo puta Que has matado a Fizzle Vete para abajo ¿Te mueres? A ver Podría pasar de ellos A lo mejor ¿No? Vale La puedo revivir Um Uh 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 Ah ە Guarda Va Uh Aw Ah Ch camel Así mientras le pego aquí Y los otros no me pueden disparar O más o menos Ese sí puede A ver si cargamos el ulti con esta Aunque está mojado El oso ayuda bastante Está un poquito arrinconado ¿Por dónde vas? Con esto vamos curando a Fizzle Un poco más Hijo de puta Coño, queréis dejar de congelarme Si los mojo y luego les pego con este Los congelo Voy a guardarme los ultis Para la siguiente sala Creo que es mejor Y el ulti de Bárbara igual Habría que guardarlo La curamos con este Creo que el resto tiene la vida al máximo Menor Fizzle Vale, muy importante ahora Saber cuando se haga esto Saber por dónde coño hay que salir Pues no creo que tenga que volver ¿No? O lo mismo es que antes Me he dejado alguno con vida Y por eso me ha dicho Que no lo tenía terminado Bueno, en teoría Ahora están todos muertos Yo creo que ha sido por eso ¿No? Que me he dejado alguno ahí con vida Muere Creo que había un toro, ¿no? O sale después No, estaba el ninja este de mierda Vamos a mojarle con Bárbara Tomad por culo El oso que se vaya distrayendo ahí Tenemos ulti casi, ¿eh? Vale, ulti Vamos a quitarnos a los arqueros Vale, ese fuera No me da tiempo a hacer el ataque cargado Con... Cuidado, cuidado con la china Vale, vale Buen momento para Curar a la gente ¿Dónde coño estás? Hostia, Fizzle Bueno, este era al final Así que lo mismo ya No hace de ni falta Con matar a este Yo creo Estaría hecho Los otros son Hibikurs Hostia, me mata, me mata No me ha matado de milagro O si me la ha matado No, no, no me la ha matado Al ninja creo que lo he matado ¿Qué dan estos tres? Tú, ¿dónde vas? Tienes que morir A medida que vas atacando con Bárbara Se van curando el resto Está muy bien eso Vale, ahora sí, ¿no? Desafío completado Tal, tal Bueno, antes también me ha dicho lo mismo ¿Pero para dónde cojones tengo que ir? Por aquí, a lo mejor Yo que sé Por aquí Vale, coño No había visto yo esto antes Vale, vamos a Revivir a Fizzle Bárbara que vaya No hay enemigos aquí abajo, ¿no? Fizzle a veces abre tarde las alas, tío Y casi me mata por eso Vale, vale, sí Me acuerdo de esta parte Necesitamos que Fizzle Tenga más salud, ¿eh? Aquí si me caigo Imagino que palmo, ¿no? No, creo que me caí aquí ya una vez Y no pasaba nada Lo único que me mojan Y me congelan Los hijos de puta Joder, lo que tarda en cambiar El personaje, tío Vale, tenemos ulti con Voy a matarle con Bárbara Que Fizzle se vaya curando un poquito más Tenemos ulti, ¿eh? Pero si la puedo guardar, mejor Vale, tenemos dos magos del abismo Bueno, a este le hemos quitado la barrera Hostia, Bárbara está un poco mal, ¿eh? Vamos bien, ¿eh? De hecho, mejor de lo que esperaba Empezado A ver el oso si hace algo Imagino que saldrán más ahora, ¿no? Muere, hijo de puta Vale, vale Pues ya estaría Activar Joder, ahora me sale otro de estos ¿Qué cojones pasa? En menos de cuánto me ha dicho De cinco minutos, ¿no? Lo mismo se han flipado ahí, ¿eh? Fizzle no me sirve de mucho Aquí es la china La buena Es con la que siempre los derroto Bueno, un hipotasis electro tampoco es un problema, ¿eh? Lo que pasa es que son muy pesados No, yo voy a entrar Siempre se me olvida eso, tío Siempre se me olvida eso, tío Para cuando se esté regenerando He tardado mucho en llegar ahí Hijo de puta Bueno, esto es lo que peor se me da Sí Se me da como el culo eso Y quita una burrada esa mierda, ¿eh? Mierda, me he equivocado Tendría que haber revivido al otro primero Y encima ahí he tardado un huevo Hijo de puta A ver Esto irá curando al chino, ¿no? ¿Dónde estás? Ah, vale, está aquí Venga, venga Vale, yo creo que para la próxima se va a empezar a curar Y con el ulti puedo destruir bastantes barreras Bueno, barreras Como se llame la mierda esta Cuando se... Se regenera Lo que pasa es que la chino no hace una mierda daño Vale, tiempo perdido aquí La hostia me la voy a llevar No Vale Aquí es cuando se va esto Aquí sí viene bien el ulti ¿Tiene alguno más? Aquí Bueno, no me ha dado tiempo a destruirle ese Pero le he quitado dos Supongo que estará ya, ¿no? ¡Qué pesado eres! Nada, dispara, dispara Que no me va a dar Ah, pues mira, me ha dado Por ir de listo Joder Me ha salido muy lejos No, no, la china, la china Mierda Le ha cagado Hay que destruir esto como sea Vamos, oso Ahí está Joder Pluma Tal, 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 tal Ahora sí que ya estaría Y tengo para dos tiradas Con un poco de suerte Me sale Diluc O me sale Kiki Mona No sé O me sale puta mierda Que también puede ser Y es lo más seguro Joder, ha costado, ¿eh? Mensaje importante Mensaje importante, ¿qué? Ah, aumento del nivel del mundo y tal, vale Vale, pues Gachapón Tenemos 117 Pero tenemos dos tiradas ¿Las estoy tirando en el banner este? Cuatro estrellas Perdición del dragón Vaya puta mierda, tío Esta mierda lanza Lo que yo os digo Me ha tocado puta mierda Además, de lanzas La única que tengo es la china Es la china La única que tengo de lanza Me parece Daño 48 Y la china tiene Tiene esta Que es la pica luna creciente Y la tiene A refinamiento rango 3 A ver, detalles Equipamiento rápido La china es la única No me interesa Podrían haberme dado algo mejor, macho Vale, ahora sí Podemos Estamos a nivel Rango de aventura 36 Del nivel del mundo 4 Así que ahora creo que habría que ir Ascendiendo a alguien ¿A quién puedo darle puntos? A ver, este hay que ascenderle Este también Es que son los únicos dos Así que me convencen Y me convence más Fischer Qué pena que no me haya dado La mierda esta De derrotarle Habría estado bien Sintetizar Y esto Eso es derrotándole Voy a ver si puedo sintetizar Alguna cosa de esas Aquí en Recompensa Rango de aventura Venga A ver si me da Con las recompensas Para otra tirada No creo, pero bueno Estaría bien Y vamos a ir dejándolo Por aquí En cuanto sintetice Y recoja Las recompensas A ver si puedo Sintetizar aquí algo Era del morado ¿No? ¿Era este el que me pedía? ¿O cómo? ¿O este? No Creo que era este Vamos a hacer dos Nadie tiene bono Pues con Fischer Mismamente Confirmar A ver ahora Personaje Fischer Ascender Vale, ya tendría Lo que son Las piedras estas Pero Habría que derrotar A un Un anemo Bueno, un electro Que diga Y con eso puedo ascenderla Y ya que empieza a subir A nivel 70 ¿No? ¿Qué nivel estaba Fischer? No me he fijado Están en el 60 Ya podría subir Hasta el 70 No sé cuál es el nivel máximo Me parece que era el 80 Si no me equivoco Pero no estoy seguro Pudiera que me toque algo bueno Macho Me ha tocado una mierda 100 protogemas ¿Esto qué es? Erudita Bueno Tenemos para otra tirada Obviamente Me acaba de tocar algo De 4 estrellas Va a tocarme mierda Eso está Clarísimo Y ya está Pues nada gente Hemos ascendido al mundo A nivel de mundo 4 Así que ni tan mal Lo dejamos aquí Y poco más Nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!